Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual les vengo a enseñar a cómo poder configurar el router de la marca D-Link modelo N300 o DIR615 en modo cliente. Vamos con el video. Antes de empezar debemos conocer que este modelo de router va a tener 5 modos de operación como le indica su caja puede funcionar en modo router, en modo access point, en modo repetidor, en modo WISP y en modo cliente. En este video lo vamos a configurar en modo cliente pero si quieren el resto de modos de operación lo pueden encontrar en la descripción del video. Rápidamente vamos a abrir nuestra caja para conocer los elementos que tenemos en su interior. Vamos a cerrar nuestra caja y la vamos a dejar a un lado. Tenemos nuestros manuales y guías rápidas de configuración e instalación, tenemos nuestro cargador o fuente de alimentación para encender nuestro router, tenemos nuestro cable de red que nos va a servir para probar ciertos modos de operación o para conectar directamente nuestro router con nuestra PC y tenemos nuestro router con su respectiva protección. Como pueden observar es un router de dos antenas, cada una de estas antenas va a tener una ganancia de 5 dBi. Este es un equipo básico como le indica su caja, está hecho para casas pequeñas, áreas pequeñas, es un equipo de uso básico. Este equipo solo trabaja 2.4 GHz, no es doble banda, no trabaja con redes 5 GHz. En la parte frontal vamos a encontrar tres LED indicadores, el primer LED nos indica que tenemos acceso a internet, el segundo LED que la red wifi está encendida y el tercer LED que tenemos encendido el equipo o que tenemos conectado a nuestro cargador. En la parte trasera de nuestro router vamos a tener la entrada para nuestro cargador o fuente de alimentación, tenemos el puerto WAN que nos va a servir para conectar el cable con la señal de internet para los modos de operaciones que reciben la señal mediante cable como es el modo router y el modo access point. Tenemos los puertos LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, todos los puertos LAN son iguales, estos puertos nos sirven que una vez que el equipo ya esté configurado o tenga acceso a internet vamos a poder dar internet a los dispositivos mediante los puertos LAN, tenemos cuatro puertos LAN para dar internet a dispositivos mediante cable, tenemos un botón o pulsador el cual si lo presionamos por dos segundos y lo soltamos se activa y desactiva la función WPS, si lo tenemos presionado por más de 10 segundos y lo soltamos o más de 20 segundos y lo soltamos el equipo se va a resetear a modo fábrica. Algo que nos ha pasado con este equipo es que no hemos podido lograr resetearlo con el botón siguiendo las dos recomendaciones tanto la de 10 segundos como la de 20 segundos por lo tanto la única forma que encontramos para resetearlo es conectar directamente el puerto LAN 1 con nuestra PC, ingresar a la interfaz de configuración y desde mantenimiento regresar a valores de fábrica, es una recomendación por si no le sirve el botón de reset. En la parte de abajo tenemos la etiqueta del producto, esta etiqueta es súper importante, tenemos la información como la dirección IP por defecto para poder acceder a la interfaz de configuración mediante un navegador web, tenemos el usuario y la contraseña que por defecto es admin, tenemos también el nombre de la red wifi que va a generar este equipo una vez le conectemos el cargador que es DIR615 y tenemos la contraseña para la red wifi por defecto que en este caso se llama WPSPIN. Algo interesante en este modelo es que la clave para la red wifi va a ser diferente en cada uno de sus modelos, es decir la misma clave que yo tengo no les va a servir a ustedes, algo que no pasa por ejemplo en TP-Lin, en Mercosys, en Nex, los cuales tienen una sola clave según un modelo, entonces aquí vamos a tener una clave diferente para cada uno de ustedes. Tenemos el modelo y la versión, en este caso la versión 3.0.5, versión X1 para mi región. Una vez tenemos claro todo esto, vamos a conectarle nuestro cargador o fuente de alimentación para que nuestro equipo se pueda encender, vamos a conectar nuestro cargador, se va a encender el primer led de power y el último led de internet, vamos a esperar a que se enciende el led del medio que es el led wifi y con eso vamos a estar listos para configurarlo desde nuestra PC, pero antes de pasar a nuestra PC es importante conocer en qué consiste el modo cliente, igual si ustedes no saben qué modo de operación utilizar o tienen dudas entre los modos de operaciones, ustedes pueden encontrar en la descripción del vídeo el link en el cual les explico la diferencia entre cada uno de los modos de operación. Para nuestro escenario tenemos este equipo de la marca TP-Link, este router blanco, el cual va a simular al router que nosotros tenemos en casa, es decir el router que nos deja la empresa que nos dé el servicio de internet, pueden tener otro modelo, otra marca, otro color, eso da igual, el modo de conexión es completamente el mismo. Este equipo en modo cliente va a funcionar como si fuera una antena, este equipo va a recibir la señal wifi de nuestro router que tenemos en casa, se va a conectar a esa red wifi tal como si fuera un teléfono, una computadora, se va a conectar con la contraseña, con el nombre de la red wifi y este equipo ya va a tener acceso a internet, pero este equipo a diferencia de un repetidor ya no va a generar una nueva red wifi ni tampoco va a dar internet por wifi a otros dispositivos, este equipo utiliza sus antenas solo para recibir la señal y va a dar internet a otros dispositivos solo con los puertos LAN 1, LAN 2, LAN 3 y LAN 4, es decir todo equipo que se conecte a internet mediante cable va a poder conectarse en estos puertos. Una vez tenemos claro esto, vamos a irnos a la configuración en nuestra PC. Lo primero que vamos a hacer cuando nos encontremos en nuestra PC es irnos al icono de nuestras redes inalámbricas o nuestras redes wifi, vamos a apagar las redes wifi, lo volvemos a encender para que se refresque y solo nos aparezca las redes que se encuentran activas, vamos a seleccionar la red por defecto que dice DIR615 y le vamos a dar en conectar, nos solicita una contraseña, recuerden que el nombre por defecto y la contraseña lo podemos encontrar en la etiqueta que se encuentra en la parte de abajo de nuestro router, en este caso en wifi name indica DIR615 y en WPSPIN me indica que la contraseña es 42347569, vamos a darle en siguiente luego de verificar, nos pide un permiso, le damos que sí y listo, vamos a esperar a que se establezca la conexión entre nuestro router y nuestra PC. Algo importante que debemos conocer es que en este modelo de LINK la contraseña que tenemos en WPSPIN va a ser diferente para cada uno de ustedes, en mi caso la contraseña que acabo de ingresar no va a ser la misma que ustedes, cada uno va a tener su propio WPSPIN, algo que no pasa por ejemplo en la marca TP-Link, en la marca Mercus, entre otras marcas las cuales sí tienen una sola contraseña para un modelo en específico. Bueno, una vez se termina de conectar nos va a aparecer sin internet, esto es porque aún no lo hemos configurado y es una red segura porque tiene una contraseña, este proceso ustedes también lo pueden realizar desde sus dispositivos móviles, simplemente se van a sus redes wifi, se conectan a esta red con la contraseña que tienen en la etiqueta del producto, una vez conectados abren cualquier navegador web que tengan disponible, en mi caso estoy utilizando el navegador de Google Chrome y van a seguir los pasos que realizaremos a continuación, lo estamos configurando en modo cliente pero si quieren el resto de modos de operación lo pueden encontrar en la descripción del vídeo. Listo, ya está conectado, nos vamos a nuestra barra de direcciones, escribimos la IP por defecto 192.168.0.1, vamos a cargar y listo, nos va a aparecer nuestra ventana de inicio de nuestro equipo de link. Ahora nosotros simplemente vamos a esperar a que termine de cargar, le vamos a dar en start, nos pide que seleccionemos el idioma, le damos english o inglés y vamos a darle en esto, bueno en este recuadro lo que nos pregunta es que si queremos ir a las configuraciones avanzadas o queremos continuar con el asistente, le vamos a dar en continuar con el asistente, aquí nos pide que seleccionemos nuestro método de conexión, debemos recordar que hay modos de operación que funcionan mediante cable que es la primera opción, como el modo access point y router que necesitan la señal de un cable para poder dar internet, pero hay otros modos que son inalámbricos que sólo funcionan con el wifi, es decir reciben la señal por wifi y pueden repetir la señal, crear una nueva subred o en este caso el modo cliente, que es lo que hace el modo cliente, este equipo que tenemos aquí va a ser nuestro de link que va a funcionar en modo cliente, va a conectarse a una red wifi como si fuera una antena de internet y va a dar internet a otros dispositivos mediante cable, esto es lo que hace el modo cliente, vamos a darle en next luego de seleccionar modo cliente, en esta parte simplemente le damos en obtener automáticamente una dirección e ipv4 y le damos next y esta ventana es una de las más importantes porque vamos a seleccionar en las redes a cuál red wifi nos vamos a conectar, vamos a esperar a que cargue y aquí nos van a aparecer todas nuestras redes wifi que tenemos disponible, en el caso que tal vez no les aparezca la red a la cual ustedes se pueden conectar, pueden volver a cargar o refrescar en la segunda opción que está junto a la flecha o en este caso sería la primera opción, vamos a esperar a que nuevamente empiece a escanear las redes y miren ya encontró mi red que se llama red oficina, vamos a buscarlo nuevamente para que puedan observar que ya apareció en la lista, red oficina es la red a la cual me quiero conectar para que mi delin tenga internet y pueda dar internet mediante cable, muy bien se va a llenar automáticamente todos los parámetros, lo único que vamos a ingresar es la contraseña de mi red oficina, vamos a ingresar, es importante que ustedes conozcan la contraseña de la red a la cual se van a conectar ya que si no la conocen no les va a servir de nada porque no van a poder configurar el equipo, vamos a ingresar la contraseña de red oficina, en mi caso es altatec123, vamos a verificar que esté todo correcto, si ustedes ingresan aquí la contraseña que no corresponde a su red wifi simplemente no van a tener acceso a internet, ahora que verifique le doy next y viene la última parte en la cual nosotros vamos a darle una contraseña nueva a nuestro router, es decir a futuro cuando quieran realizar cualquier cambio les va a pedir la contraseña que lo vamos a personalizar en este momento, el usuario por defecto es admin, ese es el usuario, admin es el usuario y la contraseña es la que vamos a personalizar y repetir en este momento, yo siempre utilizo como contraseña admin123 para mis escenarios de prueba pero ustedes ya pueden utilizar una contraseña más robusta, símbolos, letras, números, mientras más robusto va a ser más seguro, como para mí es un escenario de prueba le coloco una contraseña súper sencilla, admin123, la repito y le doy en next, ahora nos aparece un cuadro de resumen en el cual nos dice la red a la cual nos vamos a conectar, nos dice el modelo y la nueva clave para nuestro router, para la configuración en este caso, le damos en aplicar, nos pide un permiso, le damos a aceptar y listo, ahora nosotros simplemente vamos a esperar que nos aparezca una barrita que es esta y vamos a esperar a que termine de cargar al 100%, una vez termina de cargar eso quiere decir que ya nuestro equipo está listo, ya se encuentra operativo y se va a conectar a la red wifi que nosotros le configuramos y vamos a hacer la prueba conectando un cable hacia nuestra pc en cualquiera de los puertos lan, debemos recordar que en la parte trasera tenemos cuatro puertos lan enumerados del 1 al 4, todos son completamente iguales, conectamos en cualquiera a nuestra pc, a nuestro televisor, a nuestra consola de videojuegos, a cualquier dispositivo que se conecte a internet mediante cable y ya vamos a poder navegar, como pueden observar ya ha terminado de conectarse y listo, nos aparece este mensaje de configuración aplicada, también nos dice que si estamos configurando mediante un cable podemos testear para ver si está conectado de forma correcta, pero en nuestro caso no, se está conectando a una red wifi y nosotros simplemente para verificar deberíamos esperar unos 30-40 segundos a que nuestro router se establezca con la nueva red wifi y ya podemos conectar un cable a nuestra pc, vamos a apagar las redes wifi porque no las vamos a utilizar y vamos a conectar un cable directamente al puerto 1, pueden utilizar cualquier puerto, yo voy a utilizar el puerto 1, listo ya he conectado el cable y miren automáticamente ya me aparece conectado mediante cable a internet y estoy conectado a la red oficina, aquí es normal que nos aparezca el nombre de la red que estamos conectados ya que lo que está haciendo mi de link es convirtiendo la señal que viene mediante la red wifi a señal de internet mediante cable, muy bien, ahora si abrimos cualquier página vamos a probar que ya podemos navegar por internet, escribimos de link, ingreso a de link latinoamérica que es mi región y listo, como pueden observar ya puedo navegar sin ningún problema, el proceso es súper sencillo, nada complicado, si les gustó el vídeo, si les sirvió no olviden dar like y suscribirse, si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo, hasta pronto.